Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Una vez más, sean bienvenidos aquí a Bienestar Único. Su servidora, Claudia Muñoz, a través de OVM Radio La Primera. Quiero darles la bienvenida en este día porque tengo la grata misión, como siempre, de querer llevarlos a este bienestar en el cual nuestra vida tiene que seguir siendo beneficiosa, no solamente para nosotros, sino también para lo que nos rodea. Por eso, siguiendo en el tema en el que estamos del amor, Quise traer a ustedes algo tan simple, pero que no sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Usted realmente considera que usted se ama a sí mismo? Esta pregunta me la he hecho yo también, y pude darme cuenta que hay muchos detalles de los cuales, en mi vida personal, no había tomado en cuenta lo suficiente y no estaba poniendo atención para poder realmente mostrar que me estaba amando a mí misma. Y por eso quiero inquietarlo a usted, para que también haga esa introspección y pueda revisarse a sí mismo y a lo mejor ayudar a los suyos en su familia a que también ellos se hagan esta pregunta. Porque si no nos amamos a nosotros, va a ser imposible que podamos realmente amar a los demás. Y así podemos empezar a preguntarnos también, ¿cómo es que comenzó todo esto? Esta historia que cada uno de nosotros tiene. Y creo que es importante comenzar desde el principio. Todos nacemos, todos fuimos un día niños, bebés, unos lienzos blancos completamente en los cuales nuestras familias, nuestros países, los lugares donde nosotros nacimos, las circunstancias a las cuales nos vimos expuestos, escribieron en nuestra mente y en nuestro corazón muchos sentimientos, muchas emociones, muchos pensamientos. Pero cuando en realidad empezamos a desarrollarnos y ya ser adultos y vivir en esta sociedad, nos empezamos a dar cuenta de que hay mucho roce, hay mucho choque, hay muchas cosas que no comprendemos y que todas, muchas de ellas nos producen miedo. Y el miedo al final viene siendo un enemigo, pero también hay que aprender a verlo como un amigo. Porque el miedo nos puede ayudar a que podamos saltar a algo mayor para nosotros mismos. Pero volviendo a ese niño que yo les hablo, creo que es importante entender que ese niño necesita seguir creciendo. Y ese niño que hay ahí adentro tiene muchas cosas más que aprender y las cuales necesitamos mirar también a los demás, ese niño que también cada uno de ellos posee. El poder entender que cada uno de nosotros está en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, pero no solamente eso, sino para seguir dando de lo que ya hemos aprendido, de lo que ya hemos logrado y de lo que a lo mejor nos falta por seguir creciendo como personas. El amarse a sí mismo es un desafío. Porque hay lenguajes, y yo creo que muchos de ustedes han leído el libro de Gary Shatman que dice los cinco lenguajes del amor. Quiero recordarles un poquito esos lenguajes. Hay uno que es el toque físico. Hay otro que es el tiempo de calidad con el que pasamos con nuestras personas importantes. También tenemos los regalos. También tenemos esa palabra que afirma, esa palabra de aliento que nosotros y cada uno de nosotros a veces necesitamos. Estos son unos lenguajes en los cuales todos nosotros de alguna u otra manera nos podemos ver reflejados, pero cómo nos sentimos realmente. Y esto que hoy día les traje es porque quiero que cada uno de ustedes pueda revisarse y si no han leído el libro los invito a que lo lean un poquito para que puedan identificarse a lo mejor cuál ha sido desde su niñez la forma en la que usted se sintió realmente amado. Y nuevamente, el poder amar realmente es dar, darse a usted mismo la oportunidad de conocer el amor, que como les dije anteriormente, el amor es una persona. Esta persona quiere que usted sea feliz, que sea una persona plena, que se encuentre consigo mismo para que vea esos detalles preciosos que se pusieron en usted cuando usted fue creado. Porque cada uno de nosotros fuimos creados en una mujer, dentro de un vientre en el cual cada uno recibió detalles preciosos que luego vamos a compartir con nuestra familia y con esta sociedad a la cual cada uno de nosotros participamos. Y les traje este de amar a sí mismo porque creo que muchos de nosotros hemos olvidado en todo este aborágine de cada día de que el amor es un ingrediente y es uno de los más importantes, el cual también el amor nos puede ayudar a ser personas equilibradas porque amarse a sí mismo muchas veces se va hacia un costado donde la gente piensa que es prácticamente idolatrarse a sí mismo. Pero seamos balanceados, como la escritura lo dice, que el amor no es actancioso, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo soporta, el amor es bondadoso. Y todas estas palabras podríamos decir que necesitamos aplicarlas primeramente a nosotros mismos, porque si lo hacemos vamos a conseguir el equilibrio que también la misma escritura la que nos regaló el creador, esas palabras sabias y esos consejos que nos ayudan a que podamos ser no solamente las personas que somos, sino que las que dan a los demás y brindan a los demás esperanza, brindan a los demás aliento y brindan a los demás esa compañía que el mismo creador ha querido que nosotros tengamos y que sintamos. Hay una palabra que nos ayuda a mantener el equilibrio y que dice en Filipenses 2.3, dice, Como ven, la palabra siempre nos va a ayudar a que podamos tener un equilibrio. Eso mismo nos ayuda a mantener en nosotros la habilidad de poder tener las bendiciones y la vida que, como les he dicho, esta vida que tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, si la aprendemos a vivir y la aprendemos a sacar todo el beneficio que tiene. El poder compartir con las personas, el poder aprender de cada uno de los que nos rodean, eso nos va a ayudar a tener un bienestar no solamente mental, sino también físico. Porque cuando usted comparte con su familia, cuando usted comparte con sus amigos, cuando usted comparte con otras personas, algo de usted está pasando a esa otra persona. Por eso es tan importante tener nuestra mente enfocada en lo que es bueno, en lo que hace que usted no solamente se sienta bien, sino que ese bien se pueda proyectar a la otra persona que usted tiene enfrente. Pero empecemos de lo que es, recordemos que hay un niño dentro de nosotros y ese niño hay que cuidarlo, a ese niño hay que hacerlo crecer y hay que hacerlo crecer de buena manera. Como les decía al principio, todos fuimos creados y empezamos como niños, pero hemos sido expuestos a muchas cosas que a lo mejor no eran tan buenas. Pero cuando usted viene al amor, usted viene a Jesús, Él quiere enseñarle una manera diferente, una manera que usted puede darse cuenta lo especial y lo único que usted es. Y así también para su familia y cada uno de los miembros de su familia para con usted. Porque cada uno de nosotros cuando estamos en nuestro, en nuestra intimidad familiar, allí hay cosas que si las compartimos con el amor y hacemos que el amor sea el pegamento dentro de la familia, usted podrá tener tolerancia, usted podrá tener paciencia, usted podrá tener, no se va a irritar tan fácilmente. Y si lo hace, va a haber un momento en que usted le podrá pedir perdón si a su hijo o a su esposo o a su esposa lo ofendió o le dijo algo en algún momento que no fue apropiado. Esto es un ejercicio que en el fondo nos ayuda a cada uno de nosotros a entender lo importante que cada uno de nosotros es. Si usted se mira de ese punto de vista, se podrá dar cuenta cuán importante usted es. En este tiempo que tenemos tanta información, que tenemos tantas cosas a la mano, pero que han sido cosas que están torciendo los principios y los valores que las personas necesitamos tener para podernos mantener juntos. Esta sociedad la podemos hacer mejor si nos ponemos en el trabajo de conocernos a nosotros mismos, de desafiarnos a tener esa intimidad con el Creador para que Él nos enseñe, nos guíe y nos muestre la mejor manera de poder compartir con los demás, de poder dar. Hay una cosa que me gustaría decirles a todos y que creo que es importante que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, nos empezamos a ver que hay cosas que no están muy bien o que a lo mejor somos muy estrictos o a lo mejor somos un poco vagos o a lo mejor somos un poco inconscientes de algunas cosas. Pero todo esto, usted puede darse la oportunidad junto a otras personas de ayudarse. Por eso el congregarse es tan importante. Allí no solamente el Señor está presente, sino que también usted tiene hermanos a los cuales va a conocer y va a tener esos roces o va a tener ese desafío de amar a esa persona, aunque a lo mejor no le caiga bien, aunque a lo mejor no le parezca muy agradable. Pero eso es crecer, eso es aprender a amarse a uno mismo, porque el dar es mejor que recibir. Si nos ponemos en esa posición en que nosotros podemos aprender de nosotros mismos, de lo que hay dentro de nosotros para darlo a los demás, creceremos todos juntos y haremos una mejor sociedad, una mejor familia y qué mejor que la familia del Señor. Pero también quiero decirles que hay un ingrediente importante, hay que aprender a reírse y a reírse de nosotros mismos. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos y somos muy estrictos con nosotros mismos. Y el poder dar una sonrisa, por supuesto, no cayendo en la burla, porque hay mucha gente que lamentablemente no toma a bien esto de reír o de dar una sonrisa. Y yo creo que usted tiene esa maravillosa sonrisa que Dios le dio para que se la entregue y la haga como un regalo cada día. Primeramente, a usted mismo. Sonríase en el espejo. Muéstrese cuán linda sonrisa Dios le ha dado y que ese es un regalo que lo puede compartir con los demás. Por eso, nuevamente les digo, es un desafío conocerse a uno mismo. Y eso se lo pongo allí, a usted, para que cada día pueda darse cuenta cuán maravilloso, cuán especial y cuán único Dios lo ha hecho para que usted comparta tanto con su familia, con sus seres queridos y con todos los que la rodean. Bueno, esto ha sido Bienestar Único esta vez y no lo olvide, el amarse a sí mismo ayudará a que tengamos una mejor sociedad, a que tengamos mejores familias, más fuertes, y no olvidarse que el amor es una persona y que lo quiere ayudar en todo el camino. Bueno, Claudia Muñoz, en Bienestar Único, aquí en OVM Radio. Los espero la próxima semana, como siempre, a las 9 de la noche. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.